Es que no hay otra forma. Sí, a mí está bien, es el día de San Valentín y necesito amor. Uno, dos, tres. Acéptalo, Dani. Vas a extrañar esto cuando termine. Hawaii Five-0. Hoy, por Ajaxan. Descúbrelo en ajaxan.com Y el mundo cambió. Y nos tuvimos que separar. Y tuvimos miedo. Pero hay algo que no podía cambiar. Sentarnos juntos en la mesa. Porque era justo en ese momento donde sentíamos que todo iba a estar bien. Ahora sabes por qué en Alimentos Mari salimos a la calle y luchamos cada día sin parar. Porque tú eres nuestra familia. Y porque hay cosas que no pueden cambiar jamás. Alimentos Mari. Ahora más que nunca, tiene más para dar. ¿Qué avances has tenido desde que estás en Open English Junior? Entiendo mejor mis videojuegos en inglés. Ahora leo mejor en inglés. Y mejora muchísimo mi pronunciación. Me ha servido para hablar inglés más fluido. Garantiza el futuro de tu hijo. Inscríbelo hoy en OpenEnglishJunior.com Hay algo de lo que nadie habla y que en Portal Inmobiliario conocemos muy bien. Tus vecinos. Los que se olvidan del reloj cuando mueven los muebles. Vecino, hay alguien abajo. El que corta el pasto a las seis de la mañana. ¡Qué máquina! Los que hacen ejercicios y los que creen que están en el gimnasio. Quizás llegó el momento de cambiarte. Entra en PortalInmobiliario.com y encuentra un nuevo hogar. Y también nuevos vecinos. Portal Inmobiliario. Lo que buscas está aquí. Las oficinas no cerraron. Los cumpleaños no se suspendieron. Los estudios siguieron. La vida no se detuvo. Pero cambió. Y Digitel está aquí eliminando distancias al invertir para todos. Adaptarse al cambio es necesario para avanzar. Conéctate al ritmo de la velocidad con la cobertura 4G-LT. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. ¡Cámbiate ya! ¿Qué te parece tener los lanzamientos y los éxitos del cine en tu casa? Pongan mi nombre en la lista. A tu gusto. Tenemos el poder de decidir. Sin suscripción. ¡Estoy harta! Y solo pagando por las películas que tú quieres ver. El mundo está cambiando. Elige tu tienda digital favorita. Compra o alquila tu película y... ¡Listo! Disfrútala donde, como y cuando quieras. Buena suerte, ¿eh? Sábado. Aceleraron la bomba. Fue una huida. Todos los casos nos brindan la oportunidad de aprender algo. Encontré algo ahí. Ponte con uno de tu tamaño. ¿Eres voluntario? Es un clásico, ¿no? No busquen lo que creen que van a encontrar. Un pedazo de la historia de las veces aquí. Maratón CSI. Sábado. Por Ejexan. Es que no hay otra. Sí, por mí está bien. Es el día de San Valentín y necesito amor. Uno, dos, tres. Acéptalo, Dani. Vas a extrañar esto cuando termine. Hawaii Five-O. Hoy. Por Ejexan. Descúbrelo en Ejexan.com. Alquilar o comprar los grandes éxitos cinematográficos nunca fue tan fácil. Hola, amigos. Puedes elegir tu tienda digital favorita. ¡Mira esto! ¡Qué buena onda, Trax! O tu operador de TV. Y también puedes escoger entre alquilar o comprar y tener la película siempre contigo. Haré mi propio camino en el mundo. Tienes el cine en la palma de tu mano para verlo cuando, donde y como quieras. Resiste y muévete al ritmo de la libertad. Aprovecha y pórtate al plan con gigas libres por un año a solo $13,990. Y paga menos llevando dos planes o más por $11,990 cada uno. Pórtate llamando al 600, 200,000 o en wow.cl. Wow, nadie te da más. ¿Hay algo más rico que un dar en pantuflé? Sí. Un, dos, tres, ¿cuál? Chandel en pantuflé. Chocolat, baby. Chandel en pantuflé. Mucha train, baby. Chandel en pantuflé. Viendo series pantuflé. Chao, pega pantuflé. Todos juntos pantuflé. Mucha felpa y un chandel. Prueba un chandel en pantuflé. Chandel en pantuflé. De Nestlé. Lo que más me gusta de Open English Junior es que los profesores son muy pacientes. Que pueda aprender jugando. Puedo reservar mis clases a la hora que yo pueda. He podido conocer niños de otros países. Garantiza el futuro de tu hijo. Inscríbelo hoy en OpenEnglishJr.com La encantadora costa francesa es el escenario perfecto para empezar una nueva vida. Ella es Candice Renoir, madre de cuatro, recién divorciada, que asume el reto de volver a su trabajo como detective de homicidios después de 10 años. Ser mamá. Voy a contar hasta tres. Uno. Y comandante policial. Dos. Ya la escucharon. No es trabajo fácil, pero lo más complicado será ganarse el respeto de sus colegas. Una jefa arrogante. ¿No tiene algo más discreto? Un compañero que cree que lo sabe todo. ¿Qué habíamos hecho para que nos pusieran a un imbécil como ella? ¿Qué, una imbécil? Y un equipo que la subestima. Tiene un rebaño. Entre crímenes insólitos, drama conmovedor y situaciones muy jocosas, Candice Renoir tendrá que utilizar su inteligencia e intuición femenina para encontrar las respuestas. ¿Quieres conocer más? Pregunta por ella y caso resuelto. Candice Renoir. Lunes 19 de octubre. Por ella que sea. Ella pasó diez años retirada. Entiendo que esté un poco asustada. Claro que no, es como andar en bicicleta, no puedo olvidarlo. Y regresar. Soy la comandante Renoir, su nueva jefa de grupo. Será un gran desafío. El primero de los dos que encuentra al asesino asumirá el mando del grupo. Pero no te confíes. Casada, madre de familia, de clase humilde. ¿Cómo lo sabes? Su talento no es de principiantes. Es una mujer sorprendente, comandante. Candice Renoir. Lunes 19 de octubre. Por AXN. Super Maxi presenta. Con Gira le damos más oportunidades a la Tierra. Porque cada segundo para el planeta cuenta. Cuando giras tus hábitos, respiramos. Y si giras tus costumbres, rescatamos nuestro mundo. Del 10 de septiembre al 7 de octubre en Super Maxi, llévate tres tachos para separar tus residuos a solo 19,99 por compras de 35 dólares en estas marcas. Sé parte de la solución y trae tus residuos reciclables a los puntos Gira. ¿Hay algo más rico que un dar en pantuflé? ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Chocolad, baby! ¡Chocolad, baby! ¡Muchas tren, baby! ¡Chocolad, baby! ¡Viendo series pantuflé! ¡Pantuflé! ¡Chao! ¡Pega pantuflé! ¡Todos juntos pantuflé! ¡Mucha feta y un chandel! Prueba un chandel en pantuflé. ¡Chandel en pantuflé! De Nestlé. Hay algo de lo que nadie habla y que en Portal Inmobiliario conocemos muy bien. Tus vecinos. Los que se olvidan del reloj cuando mueven los muebles. ¡Vecino, hay alguien abajo! El que corta el pasto a las seis de la mañana. ¡Qué máquina! Los que hacen ejercicios y los que creen que están en el gimnasio. Quizás llegó el momento de cambiarte. Entra en portalinmobiliario.com y encuentra un nuevo hogar. Y también nuevos vecinos. Portal Inmobiliario. Lo que buscas está aquí. En marcha. ¡Vuélala! Siempre es bueno verlos haciendo lo que hacen mejor. Si haces ruido, te va a doler mucho. Donde mejor se siente. No tiene que perder. En EJXAN. Ni yo. Nunca temas caminar a propósito por lugares oscuros. Porque así es como alcanzamos la luz al otro lado. Tiene siete días para devolverme mi dinero. Hay que atroparlo. En EJXAN. Cada acción tiene su nombre. Eres un estafador. Soy un asesor. Le doy confianza a la gente y ellos me dan su dinero. ¿Tú también lo buscas? Sí. Y no voy a parar hasta que lo encuentre. Reglas de combate. Si están armados, atacamos. Debe ser rápido. Entra y salida. Tú decides cuál seguir. Solo por... ¿Quieres mantenerte productivo en casa? Inscríbete en NextU, la plataforma online perfecta para que adquieras nuevas habilidades en las carreras digitales más demandadas. Certifícate con clases online 24-7, tutores via chat y aprende marketing digital, desarrollo web y más. Es fácil, es lograble, es para ti. No te quedas atrás. Empieza hoy en NextU.com. Super Maxi presenta. Con Gira le damos más oportunidades a la Tierra. Porque cada segundo para el planeta cuenta. Cuando giras tus hábitos, respiramos. Y si giras tus costumbres, rescatamos nuestro mundo. Del 10 de septiembre al 7 de octubre en Super Maxi, llévate tres tachos para separar tus residuos a solo 19,99 por compras de 35 dólares en estas marcas. Sé parte de la solución y trae tus residuos reciclables a los puntos Gira. La exposición cotidiana al sol te provoca manchas. ¿Y no sabes qué hacer con ellas? Cámbiate a la nueva Garnier Expresa Clara. Con extracto de limón y un extra de vitamina C. Una crema, tres acciones. Hidrata, te protege del sol y aclara manchas visiblemente en siete días. Comprobado. Nueva Garnier Expresa Clara. De Garnier. Naturalmente. ¿Hay algo más rico que andar en pantuflé? Sí. Un, dos, tres, ¿cuá? Chandel en pantuflé. Chocolate, baby. Chandel en pantuflé. Mucha crema, baby. Chandel en pantuflé. Viendo series pantuflé. Chao, pega pantuflé. Todos juntos pantuflé. Mucha felpa y un chandel. Prueba un chandel en pantuflé. Chandel en pantuflé. De Nestlé. No te aguantes las ganas de verlo todo. Compra la nueva bolsa prepago WOM con 4 gigas. YouTube, Netflix y TikTok ilimitados. Por siete días a solo 2,990. No te lo pierdas. WOM. Nadie te da más. En estos días de estar en casa podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Por eso en Open English seguimos ofreciendo clases gratuitas todos los días en nuestra página web. Y si quieres aprender de forma más intensiva, solo por tiempo limitado, nuestro curso está a mitad de precio. Si hay un año de todos los años para finalmente lograr la fluidez en inglés, es esto. Let's do this. Llegó DirecTV Go. La nueva forma de ver televisión sin instalación y a un solo clic. Puedes ver todo lo que te gusta. Deportes en vivo, series, películas, noticias, todo. Y la pregunta ya no es qué vas a ver, es cómo lo vas a ver. El partido en vivo en la casa. Sí, ok. Un programa de cocina y las noticias. También. Ok. Maratoneando una serie. Ok. Obvio. Viendo películas con los niños. Niños, niños, niños. En una reunión familiar. En la tele, el celular, la tablet o el computador. Ok. 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 Todos ok. Llegó DirecTV Go. Todo en un solo lugar. Pruébalo gratis en directvgo.com y empieza a disfrutarlo por solo 11,190 pesos. DirecTV Go. ¿Cómo lo vas a ver? En Subway, continuamos creando tu sándwich con seguridad. Para que puedas pedir aquí o desde tu casa. Subway. Vamos a crear nuevas posibilidades juntos. ¡Gracias! 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 Netflix y TikTok ilimitados por 7 días a solo 2,990. ¡No te lo pierdas! ¡Womp! ¡Nadie te da más! Si tú nos llamas... NCIS, aquí están. Macarrete. Ellos van. Todo bravo, alerta. ¡Rápido, rápido, rápido! Tiene talento natural. Vinimos a arreglarlo. Cuenta con ellos. Los milagros pasan. ¡Cinco cero! Cuenta con nosotros. Suficiente para mí. Si hablamos de atrapar delincuentes... ¿No ves algo así a diario? Tenemos al mejor equipo. Estamos aquí para ayudar. ¡Eres ahí, ya sé! Creo que los tenemos. Lindo, otra pose. Hashtag... ¿Policías y ladrones? Sí. LA's Finest. Todos los martes. Por Ejexar. Cuando se trata de reglas. Tú ve a vestirte. Nos vamos en 10 minutos. Jules, ¿ya te bañaste? Sí, conejito. Ella lo hace a su manera. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a contar hasta tres. Voy a contar hasta tres. Voy a contar hasta tres. Uno, dos... Ya la escucharon. Mamá siempre sabe lo que es mejor. No me chantajes y no quiero contar hasta tres. Candice Ganoa. Lunes 19 de octubre. Por Ejexen. ¿Quieres impulsar tu carrera? Certificate en marketing digital sin salir de casa. Estudia NextU y adquiere habilidades en redes sociales. SalesM, Google y más. Aprende en línea con clases 24-7 y tutores via chat que responden tus dudas. Aprovecha tu tiempo y mantente productivo. Es fácil, es lograble, es para ti. Inscríbete hoy en NextU.com. No te aguantes las ganas de verlo todo. Compra la nueva bolsa prepago WOM con 4 gigas. YouTube, Netflix y TikTok ilimitados por 7 días a solo 2.990. No te lo pierdas. WOM. Nadie te da más. ¿Hay algo más rico que un Darren Pantuflé? Sí. Un, dos, tres, ¿quá? Chandel en Pantuflé. Chocolat, baby. Chandel en Pantuflé. Mucha train, baby. Chandel en Pantuflé. Viendo series Pantuflé. Chao, pega Pantuflé. Todos juntos Pantuflé. Mucha feta y un chandel. Prueba un chandel en Pantuflé. Chandel en Pantuflé. De Nestlé. Prueba la nueva Fanta, ahora más rica y con más sabor. Y descubre que las cosas de todos los días también pueden ser divertidas e intensas. Prueba su rico sabor en 2 litros a Luca. No. ¡Oh, lindo! Sí, dame más. Con le ganas. Vamos. Aquí me salí. ¡Ahhh! 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 ¿Te engordaste un poco? ¡Cállate, perra! LA's Finest Todos los martes Por AXR